Y muchos países tienen relaciones con China, incluyendo los Estados Unidos. Pero también quiero dejar claro que los Estados Unidos tienen el derecho de analizar estas decisiones. Y hay preocupación sobre las decisiones sobre los tres países, incluyendo a Salvador, sobre la manera y los términos en que estos y otros gobiernos han llegado a sus acuerdos políticos y económicos con China y, en el caso de El Salvador, la manera de tomar la decisión con una falta total de transparencia. También, el objetivo fue discutir si El Salvador y su gente están asegurándose de que sus propios intereses se vean plenamente representados en estos nuevos acuerdos hechos en secreto con un pequeño grupo de personas en los meses finales de un gobierno que impactará por décadas. En la vida personal y profesional, no hay una decisión más importante que la selección de sus socios. Seré muy clara, el impacto negativo de algunas de las inversiones de China, especialmente en países de desarrollo, sigue siendo una preocupación compartida entre los interlocutadores y legisladores en los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!